Y luego todos perdieron Carme La verdad es que las puede ser corazón Cuenten chismes Rome lleva ¿Qué onda amigos de Youtube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos en esta ocasión A Rome y a Clovis en un directo Y como sabemos ya Se les está haciendo tradición de estar haciendo Estos directos Por la tarde noche Entre ellos dos Ellos continúan en Miami Siguen trabajando Por ahí comentan Rome Bueno estaban platicando acerca de Cómo vivieron dentro de la casa de los famosos Que obviamente Hasta cierto punto extrañan No tanto la casa sino la convivencia Por otro lado Dice aquí Rome Este que Que si que había un ambiente muy tenso Hasta que todos perdieron Refiriéndose obviamente A sus rivales que era Lupillo Y comenta que fue Karma También dijeron acerca de Ariadna Que al parecer Rome La va a recibir con rosas Cuando regrese De su viaje No crean Yo si extraño la casa Yo todavía no Más que nada la casa La casa no X Como compartir y convivir con todos Sí O sea estar viviendo juntos Exacto Compartir con Yo ya los extrañaba ellos mucho Por eso a mí yo creo que extraño menos la casa Porque los extrañaba ustedes afuera y todo Bueno Aquí lo disnotan No pero en serio Es que se volvió bien pesado Tú porque te fuiste todavía Podías hablar conmigo Con Mari Con Con Mari Pero Cuando ustedes se van Yo me quedo solo con Mari Y nadie nos hablaba Nos hacían el fuchi La verdad Sí No sé Será bien pesado Que siempre era tensión Todo el tiempo Y pasían en Y ya Y luego todos perdieron Carmo La verdad Es que las puede ser corazón Cuenten chismes No me llevas rosas a Ari Que le lleve rosas a Ari Que regresa el miércoles Ya No vamos a adelantar eso por acá Obvio A ver No Como quedaron con melaza Bien no Sí O sea es que yo ya no lo vi O sea nada más ahí lo saludé Pero yo nunca quedé con ningún resentimiento Hay que aclarar que Yo corté todo después del real Y al final quedó el juego en el juego Y ya no Yo lo dije Yo digo Dije lo que pasa en el real Si queda en la casa ya Es una experiencia Que hay que Separar de la vida real Y a la gente que se lo toma personal Pues muy allá Pero nosotros separamos las cosas Sacadas Esta es la vida real Y si uno está Enfocado en cosas Que no le suman Se pasa en la vida Y vida solamente es una Sí Ahora Ismael Ismael me ha apoyado mucho O a ti ¿A quién fue? Ismael ¿Quién es Ismael? No Ismael Saludos No Si nos ha apoyado El Isma Es amigo de Diva Sí La Isma Y la José No me Contílate Acá veo que soporte Me falta la última Ahora sí brazo ¿No? Brazo Ahí vas a llegar Dos millones de likes Es que no le sé Dice no te hagas nada Y bueno esto fue lo que estuvieron comentando un poco a través de sus directos Vamos a ver la siguiente parte aquí de Clovis Dice no te hagas nada en la nariz 1.9 ¿Van a estar en la obra? Creo que sí Creo que sí Es que mi manager Estamos en eso Estamos en negociaciones Ah sí Sí vamos a estar obviamente Obvio Vean nos van a Nos vamos a apoyar entre nosotros en todo chicos O sea Equipo Tierra y Familia Tierra No se quedó allá Salimos Entonces ya nos verán Haciendo un desastre Sí Esa banderita Creo que era Honduras o El Salvador O Nicaragua Una de esas tres ¿Qué? Pues es que era azul y blanco No era azul y blanco Pero se pasó rápido Esa es la de Panamá Esa sí la conozco Puerto Rico obviamente Cindy Cindy Oye así Romé Cindy Un par de imbéciles Ay no nos digas así ¿Por qué nos digas así? ¿Cómo vamos a tomar el sitio El hate con eso? Gracias 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 por eso Gracias Es que la O sea A mí me vale más el hate Ah claro No la letra Yo me río Ay Imbéciles Uy Qué insulto Corazoncitos Dice Que te queme Que cuente el chisme de la suegra No Eso yo no me meto No la Ya tengo Team Petunia Los amamos Oye ellos me mandaron Un regalo Un regalo Un regalo a México Unas galletitas Globos No hasta te han traído aquí En Miami En Miami Chicos gracias por tanto cariño Nos han traído un buen de cosas Muchos detalles Bueno te mandaron Se mandaron helicópteros Sí A mí no Pero a ti No gracias Gracias Porque ya no estabas En la casa Y bueno Ahí tenemos a Clovis Diciendo que sí Que a Rome Le mandaron helicópteros A Clovis No Y bueno Dice Rome Que era porque Ya no estaba en la casa Si hubiera estado Más tiempo en la casa Seguramente También le hubieran Mandado Este Helicópteros O algo por el estilo Sí A mí no Pero a ti No gracias Gracias Porque ya no estabas En la casa Igual no te va a mandar Perú Esa es la bandera De Perú Claro Llama a Dibasa Es que gente Me dice ¿Era esta Dibasa o si? Es que Busco Dibasa Yo creo que no estoy Dibasa No No está No está live Y Ariadna tampoco ¿Marie Pili tiene TikTok? Pero nunca está No Marie Pili Está de Rockstar Está dando una gira Ahí por todos lados De hecho Y fue a su A su Este A su Al lugar Marie Pili Marie Pili Ahorita fue Está dando una Es como una pequeña gira interna En Puerto Rico Y fue a donde nació Es uno de los lugares Allí en Puerto Rico Es como un estado O un pueblito O algo así Y fue a visitar Bien padre No Esa mujer paralizó Puerto Rico Para que no crea que Ay Marie Pili no ganó No O sea todo un país ahí detenido Para recibirla Saben que las personas de A mí me contaron que las personas En Puerto Rico Los maestros les dejaban de tardar A los niños No Y había Votar por Marie Pili O sea Y les daban como puntos extras Puntos extras Y aparte En el kinder o así Están los carritos como de papel Y están como la caravana de Marie Pili Y los niños así Marie Pili Sí No y aparte Te daban O sea comprabas cualquier cosa En ciertos lugares Te daban descuentos Y enseñabas tus votos por Marie Pili Sí Ah sí Sí En el ticket En los tickets Decían vota por Marie Pili Vota por Marie Pili No O sea Perdón pero Fue una locura Fenómeno 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 Como dice Sague Impresionante Y bueno Ahí está Ya lo dijo Clovis Lo dijo Rame Vota por Marie Pili Que era increíble El apoyo Que le estaban dando A Marie Pili En ese entonces Vaya A tal grado De que De que en la escuela Dejaban de tarea eso Dejaban de tarea Votar por Marie Pili O sea Tal grado Hacían eso Vota por Marie Pili No o sea Perdón pero Fue una locura Fenómeno 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 Como dice Sague Impresionante Y que aún así ¿Quieres que hemos llegado? Sí Ahí Ahí Sí Vaya que bueno Gracias por todo el cariño Vaya que bonito también Dice Puerto Rico Los ama también Puerto Rico Pero ¿Qué pasó? Llegó alguien Creo que es el novio de Romer Por allá ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Un trío o qué? Chaca chaca por delante Chaca chaca por atrás Chaca por el otro lado ¿Qué vamos a hacer más? ¿Qué vamos a hacer más? No Ah no No Gracias Bueno ya Es que no queremos incomodar Evidentemente Pero bueno Hermanas Estamos esperándolos A ustedes también En Puerto Rico Sí Ya vamos a ir Venga a Colombia ¿Colombia los ama? Sí Queremos ir a Colombia Por supuesto que sí La liga que me dio la beba Ahí la tengo Obvio Esa es la mala La usé todos los días Adentro Pero aquí pues ya Como que es un poquito raro En la televisión Y todo ¿No? Que lo tengo guardado ¿Cómo es el sugar daddy? Y bueno Esto fue lo que Se vio aquí En este directo Eh Ya nos dimos por ahí cuenta De más cosillas Que se hacían en Puerto Rico Como les digo A los niños Les dejaban de tarea Votar por Maripili Había Literal paralizó Todo Puerto Rico Maripili Pero bueno Déjame saber ¿Qué opinas En los comentarios Al respecto?